Música Tulio Calderón es ingeniero nuclear por el Instituto Balseiro y máster en Management por la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Es gerente de proyectos aeroespaciales, profesor, consultor y asesor curricular en agencias y ministerios provinciales y nacionales. Tulio, ¿desde cuándo estás involucrado en confeccionar satélites, diseñar satélites, lanzar satélites al espacio? Te diría que hace casi 20 años. ¿Casi 20 años? Casi 20 años. ¿Desde dónde empezaste? ¿Cuál fue el primer lugar en donde te metiste? En realidad empecé haciendo ingeniería nuclear. Así que soy ingeniería nuclear del Balseiro y trabajamos en INVAP durante muchísimo tiempo haciendo reactores. Y para los principios de los noventas, cuando Argentina hace un acuerdo con Estados Unidos para hacer satélites juntos, en INVAP transformamos un montón de los ingenieros que hacíamos cosas de energía nuclear, investigaciones y otras cosas, a hacer un grupo de área espacial. Así que ahí empezamos haciendo satélites con la Comisión de Actividades Espaciales al principio de los noventa. ¿Y cuál fue el primer satélite? El primero fue el SAC-B, una historia interesante, un satélite que hicimos junto con NASA, era el Goddard en ese momento, el Goddard Space Flight Center. Y un satélite científico, el primer satélite nuestro, que se lanzó en el 96. Lamentablemente el lanzador no lo liberó en órbita. Así que estuvo viajando varios días en la órbita, el satélite llevándolo acoplado, que era la última etapa del cohete. Y funcionó muy bien en lo que duró la vida útil de eso. ¿Y cuánto fue en ese momento? Y en ese momento, con tanto peso, duró como una semana, tratando de enderezarlo básicamente, hacer que hiciera las cosas que hizo. El fracaso de eso fue el origen de otro proyecto que hicimos en nueve meses, que fue otro satélite, el SAC-A, que voló en el shuttle. Se voló en el 98. Ahora, cuando vos decís el fracaso, también es como una suerte de prueba y error, porque fue la primera vez, digamos, no hubiera llegado el segundo de no haber habido un primero. Si uno no fracasa, no aprende. Sí, qué sé yo, no sé si llamarlo fracaso, eso es lo que me cuesta trabajo aceptar. En el camino, las estaciones hasta llegar, hay muchos caminos intermedios. Totalmente, o sea, lo que nos quedó ahí fue, lo más importante, un grupo de gente excelente, aprendimos las técnicas, pusimos a andar los sistemas. Así que hacer el otro satélite demostró que todo eso funcionaba, y realmente todo ese aprendizaje después permitió hacer un grupo muchísimo más grande que lo encaramos en el siguiente proyecto, mucho más ambicioso, que fue SAC-C. SAC-C, que ese fue un proyecto muy interesante. ¿Qué año fue eso? Y eso, SAC-C está volando hace 12 años. Se lanzó en noviembre del 2000. Muy bien. Ahora, Tulio, cuando decimos, bueno, mandamos satélites, están en órbita, ¿qué información nos dan? ¿Qué información nos daban desde el 96? Decís, pasaron 16, 17 años. Son muchos años. Sí. Seguramente la información que recogen ahora, el material que podríamos enviar en esos mismos satélites, nos permitiría recoger mejor información. Tal cual. Desde ya está montado en la curva tecnológica de mejora, pero además, estas son misiones que son deseos de un país o de un acuerdo entre los países. En ese momento, SAC-C, un satélite cuya misión principal era mirar, está volando 600 kilómetros y eso. ¿600 kilómetros? De altura a una velocidad increíble que da una hora y media una vuelta a la Tierra. En esa hora y media, cuando pasa arriba de alguna zona que es de interés, la fotografía. En particular, esas cámaras que se hicieron fueron para Argentina, es un país norte-sur. En un ancho de unos 300 kilómetros, fotografían cuatro bandas, visibles y una banda infrarroja. Y con eso sacás muchísima información, por ejemplo, del agro. Otra cámara que se hizo es para vigilar la pesca en la zona económica exclusiva argentina. Otro tema importante. Eso desde el 96. Desde el 96. Y entonces, esas cámaras están volando desde el 2000 y recogen todos los días de información que baja en la estación terrena que tiene CONAE en Córdoba. Esa es la información óptica. Y si tenés nubes no se ve nada, así que la tecnología que te permite hacer imágenes cuando hay nubes es el radar. Así que los siguientes satélites que estamos haciendo ahora para la Comisión de Actividades Espaciales son satélites con radares que hacen imágenes. Me quedo... te escuché, se me ocurren un montón de cosas. ¿Cuántos satélites tenemos en órbita los argentinos? En este momento, después de haber lanzado tres, tenemos el SAC-C en órbita y el SAC-D en órbita. ¿Cuál era el nombre del que se lanzó en el 2011 que fuimos a transmitir allí? El SAC-D. SAC-D era. El cuarto satélite en la serie SAC entre Argentina y NASA. ¿Se puede modificar, digamos, la distancia a la Tierra, la órbita? Desde ya. En todos estos satélites de observación terrestre que intentan vivir años, el tema es que alguna molécula te queda ahí arriba. Entonces los satélites se frenan. Al frenarse se van cayendo. Para mantener la altura, lo que les pones son unos motores a bordo. Son unos pequeños jets con combustible. ¿Con combustible? ¿Qué combustible usan? En ese caso es un monopropelente de gisidracina. Y empujándose, como una boleadora, empujás más rápido, sube. Entonces le mantenés la altura. Ese mantenimiento de altura se hace una vez por mes o una cosa así, porque si no caería. Y el día que se acaba el combustible, se cae. Inexorablemente se cae. Tarda algunos años. Entonces la respuesta es sí, se le puede modificar la órbita, también se le puede modificar el plano orbital. Eso cuesta un poco más de combustible. Y eso es una cosa mandatoria cuando uno está haciendo satélites geoestacionarios, como estamos haciendo ahora. Antes de que pasemos a los satélites geoestacionarios, quiero entender lo del plano orbital. Sí. O sea, se supone que si esta, supongamos que esta es la Tierra, el satélite gira así, todo el tiempo alrededor de un círculo máximo. De la elipse que lo pusiste. Ah, de la elipse, lo pusiste en una órbita elíptica, yo pensé que era una órbita circular. Bueno, no circular, pero acompañada a la Tierra. Lo podés poner en la que quieras. Por ejemplo, si vos querés un satélite militar que quiero observar con mucha resolución en el suelo, lo que hace es, se lo pone tal que en la elipse, el apogeo será alto, pero el perigio pasa muy cerquita, esos satélites pasan a 100 kilómetros de altura. Y luego la elipse se abre y hacen este círculo. Eso hace que un satélite se lo remodifica el plan para ponerlo tal que pase en el lugar de interés a la altura que quieras. Pero puede ser, tienes una altura mínima, tratando de que pueda tomar la mejor, digamos que tenga la mejor aproximación para sacar una mejor foto. Exacto. La expensa del combustible que usa la misión. Entonces, según las misiones que quiera, Rusia, por ejemplo, tiene unas órbitas particulares que el satélite sube mucho y se pasa mucho tiempo arriba del país ruso que es muy grande en este oeste. Así que esas órbitas son particulares. Las órbitas que son, que tienen, pasan por el polo sur y polo norte, o un poquito corrida, que son heliosincrónicas, tienen muy buena iluminación del sol. Tenés más electricidad a bordo. Y las órbitas ecuatoriales son, por ejemplo, para los satélites de comunicaciones. ¿Y se utiliza la energía solar también? Todo el tiempo. La principal fuente de energía que tenés a bordo es el solar, exactamente. Ahora, y cuando vos decías entonces que estabas a 600 kilómetros, ¿hablás de la altura máxima? Sí, en estos satélites la órbita es prácticamente circular y está orientada de tal manera que reciba mucho sol. Entonces, yo quería preguntarte con respecto al plano. Si girabas, suponente que acá está la Tierra otra vez y lo tengo girando así. Sí. ¿Gira arriba de un círculo máximo? Puede que sí. Puede que no. Puede que no. Si no gira en un círculo máximo, tiende a caer el círculo máximo. Tiende a caer el círculo. Así que gastas combustible. Y cuando vos decís que modificás el plano, ¿quiere decir que lo corres y...? Lo rotás. Lo rotás. Exacto. Y para rotarlo tenés que hacer un montón de maniobras hasta el que estás pasando por cierto lugar, ir corriéndolo de plano. Bastante combustible. Mientras estás en el plano, con esto del caballo esférico sin rozamiento, el satélite como que vuela gratis. Cuando no hay nada que lo detenga, mantiene su velocidad. Sin utilizar combustible. Sin utilizar combustible. O utilizando una cantidad muy pequeña. Mínimo para mantener la altura. Mínimo. Y para que funcionen los equipos que están adentro, ¿no hay necesidad también de energía? Entonces, recurrís a paneles solares. Y los paneles solares hay, desde satélites chicos que tienen algunos watts, como es un panel solar de una casa, hasta satélites de comunicaciones que tienen de repente 20 kilowatts. Y los paneles tienen un ancho de 100 metros. Se despliegan, despliegan, despliegan con un transforme de esas cosas. Tulio, bueno, vamos a hacer una pausa y después quiero hablar sobre los satélites, ¿cómo se llaman ahora? ARSAT 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, sí. Volvemos inmediatamente después de esta pausa con el ingeniero Tulio Calderón, que nos está educando con respecto a qué es lo que hace el país en materia de satélites. Ahora seguimos. Como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quimela Plus podés ganar 800.000 pesos por sólo 4 pesos. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 4444000. Nuestros valores. Nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Mi nombre es Cristian Heredia. Lo que hacemos es captar a los chicos que están con esta problemática de adicción y tratar de arrimarnos, acercarnos y ofrecerles esta herramienta, ¿no? Que aprendan a tocar un instrumento. Ya te digo, no tenemos por ahí la capacidad, no estamos capacitados para meternos internamente en la problemática de las adicciones. Pero sí sabemos que tenemos por ahí una mínima respuesta o podemos generar un tipo de cambio en la cabeza de un pibe que es mediante la música, mediante la cultura, mediante el arte. Generar una responsabilidad, luego que se le recata, generar una responsabilidad para que él pueda demostrarse a sí mismo, siempre a sí mismo que puede, ¿no? Que está capacitado para llegar a eso. Lo que veo mucho, que me encanta, mismo los chicos que se recuperan, que vuelven a ayudar a los chicos que están en problemática de adicciones. Muchos se prenden en eso. Se puede, cuesta muchísimo, se puede salir. Y uno de los caminos es el arte.